Hola amigos, bienvenidos al laboratorio de manualidades. El día de hoy realizaremos un soporte para celular. Necesitamos un rollo de papel, silicón, lápiz, dos chinchetas, papel decorado y un cúter. Vamos a tomar nuestro teléfono y vamos a empezar a marcarlo en el rollo de papel. Una vez marcado, con un cúter vamos a empezar a cortarlo. Una vez cortado, vamos a colocar silicón para pegar nuestra hoja decorada. Una vez decorada, colocamos nuestro celular para proceder a poner las chinchetas, de manera que quede lineal. Y listo, tendremos nuestro soporte para celular. Hasta la próxima.